Música Y acá encerramos las vacas con los terneros para controlar los ombligos y por ahí algunos que fue castrado en esos días porque nacen y son machitos de... Yo se le castro Ajá Y sanan más rápido que el ombligo, la mayoría de las veces, chiquititos Y acá se escria en este potrero y en aquel que estuvimos viendo hacer la requería en Gorde En Gorde o acá al lado, que tengo varias hectáreas y estamos haciendo pastura y hay cuatro hectáreas con eucalipto y jesuita gigante Acá tenés capacidad para más cabeza, ¿no? A futuro sí, con este lado, con el piquete que tengo al lado, porque ahí están plantando tabaco los vecinos y maíz y falta hacer pastura en cuatro o cinco hectáreas Ajá Como seis hectáreas que falta hacer pastura Y el objetivo que en esta chacra, foresto ganadería también con pino y eucalipto Sí, pino, eucalipto y ganado Este, la cría para vos y este ciclo completo que están haciendo, ¿te parece interesante? Hay muchos que dicen que criar terneros no... Pero si tengo que ir a comprar los terneros, suma un montón Claro Yo veo acá a mi vecino, hace poco compró, pero bueno, ya hace dos o tres meses, pagó entre ochocientos y mil pesos los terneros Lo compró, diez terneros son como diez mil pesos y acá en esos pocos meses tenés los terneros en destete Claro, y el manejo no es tan complejo Y sí, como ahora hay más de diez terneros, hay como trece terneros y hay algunos más para no ser todavía Y la sembrita va dejando para... Sí, sí, y hay pocas sembritas, la mayoría son... Son toritas Sí Este, la raza que trabajas es una raza mansa, eso también ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho y hay de todo, todo un crisol de raza, hay a futuro, quiero ir mejorando, sacando los que no son tanto para carne y mejorar la calidad La calidad, pero muy bien, este, un corral, una buena instalación tenés, que eso también ayuda mucho, Jacobo Sí, una lástima que es mucha inversión para un lote Un corral de eso debería ser para tres, cuatro lotes juntos, pero si no podemos y no hay otra manera Es mucha inversión para un lote Sabes que está la asociación ganadera, estás pensando en acercarte en algún momento para ver si podés recibir los animales Y ya he pensado varias veces, no sé qué haces y había que asesorarme un poco Vos que estás organizado con pastura, con instalaciones, que conoces el trabajo, creo que sería interesante Sí, para mejorar la calidad ya sería... Exacto, aunque tenés buena calidad porque se ven los teneros que... Sí, sí Pero muy bien, Jacobo Así que bueno, contento de compartir y seguimos recorriendo porque todavía tenemos un tramo Y hasta ahora estoy contento, yendo lindo hace 10, 12 años, 12 años por ahí que he empezado Y todo lo que se cría se vende Haciendo calidad Siempre haciendo calidad, sea en lo que sea, haciendo calidad Hay que tener buenas pasturas y... Y eso funciona Funciona Contarle un poco al televidente que vos trabajás con la oveja aprovechando el mismo espacio de las hierbas y del té Sí, principalmente en los yerbales porque ahora en este lugarcito que están acá vienen a la hora de la noche Porque tienen galpón a donde entran a dormir porque se junta el estiércol, se tira viruta de carpintería Y se aprovecha para abono para tirar los yerbales Y de día andan todo el día en el yerbal porque tengo la pastura y todo rotativo, tengo cinco piquetes Esta es la raza que no se carga de lana Para el invierno un poquito y después cae la lana para el verano Como en esta época, ahí usted puede ver que hay algunas que tienen un poquito arriba del lomo Pero eso ahora termina de caerse La calidad de la carne, el que prueba la carne, ¿qué dice? La mayoría o prácticamente todo están conformes, satisfechos Y por ahí a veces se asustan del precio Pero yo cuando he pesado siempre vendía el precio de la costilla especial del novillo Y hoy si tengo que pedirle al cliente lo que vale la costilla especial del novillo No tengo cara y no me dan la fuerza Pero a 30 pesos sí o sí porque la costilla especial seguro anda por los 40 y más Así que 30 pesos el kilo ¿Y el que quiere comer un vaso de ovejas puede encargar con tiempo? Sí, unos días antes y me llama al celular al número 1543-9703 Perfecto, ¿con una semana de anticipación? Sí, unos días antes Y puede comer un buen asado para el fin de año Sí, eso con seguridad ¿Los animales que vos matás son todos pichones? Sí, todos pichonotes en destete En kilos limpios, ¿cuántos más o menos? Y yo suelo faenar de 12 kilos para arriba A veces hay de 18 hasta 20 kilos También hay capones hermosos, capones de buena carne ¿Y de cuántos meses? Y de 5, 6, por ahí hasta 7 meses Depende de la época que han nacido en el invierno